Venga, no vengas, no vengas Esa canción se llama como yo, la turista Con el sillón y con cero a la burrita Con cero a la burrita, con cero a la burrita Me coge el maté y me meterme en su vainita Me meterme en su vainita, me meterme en su vainita Me quedo a llover y el camino es un libero Camino es un libero, camino es un libero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero,정이, con cero a la burrita Porque va la bubita, cuando se ve la bubita Cumpir cualquier noche, te llamo y tenlo en su vainita Y te lo en tu vainita, y te lo en tu vainita Y cuando llueve, la camina es libre Camina es un bebé, camina es un bebé Pero cómo me voy, ¿dónde pongo mi sombrero? ¿Qué pongo mi sombrero? A ver, no te cambias, que te da bien ¡Gracias!